Miren, yo les hablé de que, yo les estuve hablando ahorita al principio del programa, que les fiscales, Tarek William Saab, el poeta, del cielo cayó un pañuelo pintado de mil colores, en cada punta decía, Tarek de mis amores. Tarek, te tengo una poesía. Los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor. El beso que me diste tú lo llevo en el corazón para que te emociones. Bueno, yo gozo una bola porque la fiscalía se la tira muy inteligente. Tú sabes, fue el abogado del mundo, que falta respeto a tu coño madre, fue después que lo había rechazado para hablar de por qué el mundo no se ha presentado. ¿Por qué el mundo no se ha presentado? Yo quiero que venga el mundo para meterlo preso. Pero anda a meterlo preso. ¿Cuándo coño a Tarek William Saab? Repito, ya vamos a hablar de la trampa que se le puso a Tarek William Saab y cayó redondito con la reunión del doctor José Vicente Aro. Qué inteligente el doctor, qué inteligente María Corina en mundo. Y cayó redondito. Bueno, después que había rechazado el documento que había mandado en mundo con respecto a lo que está haciendo el régimen, inculparlo de algo que, ajá, juzgándolo de una vez. Bueno, salió. Ahora sí, llámenlo. Me quiero reunir con él. Y bueno, fue el señor recientemente, caballero, y se reunió con él. Y le dijo, bueno, si quiere vayan a hacer el allanamiento a la señora Mercedes, que los está esperando allá en casa. Entonces Tarek se puso, ay, sacó una foto, se peinó, se puso bello y puso a grabar ahí la vaina, ¿no? Ay, míralo a él, sacando pecho. Entonces, bueno, después que hizo esto, el inteligente de Tarek William Saab salió a mentir a la gente, a decir que el abogado del mundo le dijo todo lo contrario en el documento. Como que si el abogado del mundo fuera retrasado o subnormal como ellos. No, el señor reconoció la fiscalía y tal. Tú sabes, reconoció a ella. Entonces hizo una rueda de prensa porque le gusta, le gusta rueda de prensa. Tú sabes, no, porque yo soy el mejor, yo soy el fiscal más bello. Esta es la institución más creíble de Venezuela. Aquí esto es bellísimo. Esto está precioso. Tú sabes cómo hablan los fiscales, que él es el más bello, él es el mejor, que la fiscalía tiene un reconecimiento. Por cierto, debes hablar, bravo, porque te quitaron el apartamento de aquí. Entonces, que es transparente y cayó en la trampa porque resulta que está el documento y salió a hablar, inclusive a ofender. Yo no sé dónde estudiaría ese señor, en una escuela prematernal. Ofende como lo que sabe él, ¿no? Tare. Y cayó en una trampa porque sencillamente caíste en la trampa. Oye, qué bello. Se parece, parece como el hijo perdido de el mundo chirino. ¿Se acuerdan del mundo chirino, ven? Mira, Tare, déjate, estás te pellizcando la cara, que se te va a escoñetar. Bueno, entonces cayó en la trampa porque resulta que quedó en evidencia hasta la comunidad internacional de las cosas que dijo, de las mentiras, de la manipulación y de la transversación de lo que fue esa reunión. Y el señor abogado del mundo fue para allá y le dijo, bueno, está bien. Ajá, dígame, lo tenemos grabado, porque eso es lo de ellos. Lo tenemos grabado, lo grabamos, lo grabamos y se tiene una foto bellísima. Y el señor abogado del mundo, igual que el mundo y María Corina, hicieron lo que tal cual se quería que se hiciera, que saliera este pantallero en una rueda de prensa a mentir, a manipular y a distorsionar lo que pasó en la reunión. Incluso en ese entre, en esa rueda de prensa, el mismo Tarebú y el WhatsApp, se descubre todo. Vean, miren, está en mi canal de YouTube, la rueda de prensa de ayer que dio el fiscales. Vean con detalle las locuras y los disparates que dijo allí, las contradicciones que hizo. Aparte de los señalamientos sin darle el beneficio de la duda en el mundo, sino ya, porque él no es fiscal, él es fiscal, juez, policía, electo, a ver. Cuarto bate, no vio la madrina, si ahora es todo, él es todo. Ahí está, Grecito, yo te voy a ver caer. Miren, si aquí hay uno que va a pagar con una braga no anaranjada, rosada, es el señor Tarebú y la Sá. Por todos los crímenes, que por cierto, Luis Ortega, Díaz y él, tenían unos piques con las corrupciones que tenían. Y este mandó a esconder todas las investigaciones que habían en la fiscalía de él mismo. De Tarebú y la Sá, la mandó a desaparecer. Y una vez más, Tarebú y la Sá fue puesto al descubierto y fue puesto en la mismísima Corte Penal Internacional y la Haya, para que ustedes sepan. Y el abogado del mundo hoy dijo en una entrevista que van a poner todo este caso en la Corte Penal Internacional, aparte de lo que ya hay de sobre Tarebú y la Sá. Porque la violación de derechos humanos ha sido bárbaro. Entonces quiere decir con esto que la intención de ir a escuchar el planteamiento de Tarebú y la Sá y de que mire, porque usted quiere meter el preso en el mundo. No, porque él está suplantando a Maduro. No, 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 a partir del 10 sí. Ahorita él ganó, pero a partir del 10 tiene que asumir y le van a dar los recursos. Y los países lo van a reconocer, se acordarán de mí. Y le van a dar y van a nombrar ministros, gabinete y embajadores. Entonces, el abogado lo hizo que se le fuera el yo-yo. Para más evidencia de la violación de derechos humanos. Pero dentro de todo esto, a Tare lo vamos a ver con una braguita rosada. Rostada o fucsia. Con el negro del guasada en el baño, recogiendo el jabón y lavando interiores. Se van a acordar de mí. Por supuesto que ellos están dando todo este, esta patada de ahogado y vaina. Tú sabes, ¿no? Sobre todo esto. Sobre todo esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos esperando, Tarex, la orden de captura. Dios dado, la orden de captura. Estás asustado, Dios dado. Porque el plan de esta rata no es meter preso al mundo. Porque se le puede morir estando preso. Imagínate tú el peor que eso sería. Y que caza por cárcel. Podría ser. Pero la verdadera intención de Tare, de Dios dado cabello con Maduro, es expatriar al mundo González Urrutia. Y a la amiga María Corina. Entonces estamos a ver si estos dos valientes, Dios dado, Maduro y Taregulanzá, meten preso a María Corina en el mundo. Imagínate, yo me quiero imaginar cuando, repito, cuando vayan así como a meter preso a María Corina. Y María Corina haciendo el berguero y la escándalo. Suéltame, desgraciado. Porque ellos saben dónde está María Corina en el mundo. Para que Dios dado se ponen los chismes. Me llegó un chisme en el cuaderno. Que la Sayona está llorando, está triste, que está fumando. Está preocupada. Porque el mundo, porque el mundo, se dice tejisversar. Gracias. Gracias. Ah, qué maravilla. ¿Qué creen ustedes? Van a hacer expatriación al mundo. El mundo se asusta, se va. Yo no creo que pase nada de eso. Pero bueno, las locuras de Tare. Caíte en la trampa, pero mansito, redondito, tan inteligente que se la dan. Un fiscal que dice, a esta altura, y él es poeta. Haiga. Íbanos. ¿Ustedes han visto? No, íbanos. Ojalá que haiga. Y en esto digo, valga la rebugnancia. Estoy muy inteligente. Y ofendiendo ahí al doctor del mundo que estudió en una escuela primaria. No, porque yo soy el bueno, el mejor, el macho. Y hay que tener cuidado porque ellos son demasiados. Ellos son muy fuertes. Ellos son muy malos cuando están bravos. Ellos agarran palos y dan culillos cuando están bravos. Les agarra, agarra un palo y un bate para hacer daño. Ay, los tiene locos. Vale, María Corina los tiene vuelto. Ay, Dios mío. Mire. Les voy a contar algo sobre, para que ustedes sepan que estamos en vivo en nuestros tres canales de YouTube. Por favor, suscríbanse, compartan y denle like. Wendell Enrique sin filtro. En la mira con Wendell Enrique y Wendell Enrique sin censura. Y también estamos en Instagram como arroba soy Wendell Enrique. Mire. Después de esto que quiero hablar con ustedes acá, voy a leer sus comentarios y vamos a sacar unas llamadas en vivo de ustedes. Para que ustedes también participen. Ok. Vayan anotando el número telefónico que aparece aquí en pantalla. Aquí en este cintillo. Mire. Voy con esto. Alguna gente no cree en la Corte Penal Internacional. ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.